El siguiente problema nos dice, con una prensa hidráulica se quiere levantar un coche de masa de 1250 kg y la superficie del émbolo menor es de 15 cm2 y la del émbolo mayor es de 3 m2, calcula la fuerza que debe aplicarse. Bueno, vamos a llamar entonces en masa es igual a 1250 kg, sacamos los datos chicos, tenemos la del émbolo menor, vamos a llamar entonces A del émbolo menor es de 15 cm2 y el del émbolo mayor es de A, o sea A mayúscula, el del émbolo mayor es de 3 m2. Calcula la fuerza que debe aplicarse, entonces se está refiriendo a la fuerza del émbolo menor, ya que por lógica se ve que este se encuentra en el émbolo mayor. Pero hay que calcular entonces F, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya ustedes saben que F es igual a masa por gravedad, entonces fuerza va a ser igual a la masa, ¿de cuánto? 1250 kg, chicos, multiplicado por la gravedad que es 9.8 m2 al cuadrado, ustedes ya saben entonces que fuerza es igual, si usted multiplica 1250 por 9.8, eso les va a dar en su calculadora chicos, 12250, y ya saben que kgm sobre segundo al cuadrado, eso equivale a ñoto, esta sería entonces la fuerza mayor que se encuentra en el émbolo mayor, o sea de que aplicamos la fórmula fuerza del émbolo mayor entre el área del émbolo mayor, va a ser igual a la fuerza del émbolo menor entre el área del émbolo menor, o sea de que nos da la fuerza de 12.250 N, entre el área del émbolo mayor, que en este caso sería 3 m2, chicos, igual y la fuerza del émbolo menor que es lo que vamos a calcular entre el área, pero el área en este caso del émbolo menor de 15 centímetros cuadrados, bueno, pasemos esos 15 centímetros cuadrados pues chicos, a metro cuadrado, ¿cómo? si usted sabe que un metro equivale a 100 centímetros, ¿cuánto quedaría un metro al cuadrado? solo es cuestión que 100, usted le vea al cuadrado chicos, y eso le va a dar ¿cuánto? 10.000, para poder eliminar el centímetro cuadrado, entonces aquí pongo el 1 metro cuadrado y abajo pongo 10.000, su equivalencia en centímetros cuadrados, simplificamos y me queda entonces esta respuesta a 15, lo multiplicamos por 1, le va a dar 15 y luego 15, divídalo entre 10.000 chicos, eso le va a dar en su calculadora prácticamente, 1.5 por 10 a la menos 3, aquí les está dando una notación científica, convirtámoslo a una notación normal, ¿cómo? vamos a correr 3.0 a la izquierda, o sea, 0.123 y ubico 15, recuerden lo que dimos en clase de primer año, entonces eso va a ser entonces igual a la expresión del área del émbolo menor, ya centímetro cuadrado convertido a ¿qué? a metro cuadrado, o sea, de que lo voy a sustituir aquí 0.0015, esto sería metro cuadrado, ahora, este está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces me va a quedar 12.250 N, multiplíquelo por 0.0015 metros cuadrados, divídalo entre 3 metros cuadrados, esto va a ser igual a la fuerza del émbolo menor, simplificamos chicos, y me queda entonces, 12.250, lo multiplico por 0.0015, en su calculadora le da igual, luego lo divide entre 3, chicos, eso le va a dar en su calculadora, 6.125 N, esta sería la fuerza del émbolo menor, que ustedes lo podrían aproximar a 6.13, este 5 aproxima al 2, y quedaría ya aproximado así, N. Bueno, si te gustó el video, dale like, compártelo, ¿verdad? Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas, Dios te bendiga y espero que te sirva este video para que puedas desarrollar los ejercicios. Ok. Ok.